La historia con la música arranca desde que soy muy chica, mi papá canta, entonces ya la música viene, viene en la sangre. Yo canto acá en mi casa y es hermoso que mucha gente que yo conozco me quiera escuchar cantar y gente que no conozco también. Lo siento, yo ya no entiendo para qué te miento, si estoy hundida en este sentimiento va a no estar deformado. Así como si no doliera, así como si no estuviera ahogándome en palabras nuevas con las manos duras de arañar la arena. Hasta ahora todavía no lo puedo creer. Capaz que para mucha gente no es nada, pero para nosotros los que somos cantantes, porque yo me considero cantante, porque trabajé de esto, es súper importante. Un reconocimiento así, más de una persona como Tiney. Mañana llama Tiney y dice, la quiero tener en mi programa. Vamos Tiney, hasta Tiney y el Maipo no paro, dijo. Así como si no estuviera ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiendome un caso perdido. No me gusta dañar a quien hago.